Y también a los panistas que señalan a los priistas de los culpables de la derrota y que yo se la revino y que les digo que fue gracias a ellos, yo les digo una cosa, y nunca lo había dicho y aquí no voy a decir, el primer obrán priista que apoyó a Lalo Rivera para la alcaldía de Puebla, ni siquiera para la gobernatura, fui yo y fui criticado y señalado por el ex gobernador Barbosa. El primer priista, el día que tomó la protesta de Eduardo Rivera, yo fui el primero que se sumó para él para gobernador, eso le digo en golpes muy duros que tuve en estos tres años como diputado, sin embargo no me arrepiento, Lalo Rivera es mi amigo, lo respeto, tengo comunicación con él y desde aquí le mando un saludo. Desafortunados los panistas que me señalan, que no señalan como que tuvimos la culpa, ya les reviré y ya saben que es lo que pienso. Ahora, muchos de ellos siempre lo dije, nunca les convenía en la coalición, pero hoy yo les pregunto, ¿quién gana sin la coalición? Nadie, ¿quién puede ganar sin la coalición? Nadie, ¿dónde está un partido político que te aporte 300 mil votos que no se han reído en este momento? Y 400 mil en el 2021, nadie. Pero si en esa soberbia, en ese momento de encerrarse en su huevo, de que los capturan, pues quieren seguir así adelante, no hay ningún problema. Bueno, síganle, y aquí lo vamos a escuchar, también de este lado tengo voces que los critican y que no los quieren, y que no están de acuerdo con ellos. Pero somos más políticos nosotros, somos más profesionales, porque así somos los cristas, y en nuestros genes está siempre el de ser respetuosos y el de ser muy inteligentes.